Yo agradezco al grupo Asueto, a la primera invitada, ¿no? Es un verdadero honor pertenecer a este grupo ya de tantos años, de varios años, y con una producción tan generosa y buena como es la edición de ese libro Asueto del año próximo pasado. Bueno, a mí me gusta trabajar para los niños, y con los niños, con los jóvenes, pero también, y en todo momento, algo que nos une a todos, que es la naturaleza, esta naturaleza siempre viva del valle tras el cielo. Nidos y palabras, sobre nidos la palabra, y las abejas redondeando el pan de la mañana tierna, sobre nidos la palabra, y la miel que cae después, después, más allá de las disimuladas transformaciones de las hojas, así en el hombre como en el árbol, sobre nidos la palabra.